Hemos sido siempre amigos, pero algo ya cambió Con esa mirada tierna, confundiste a mi razón No te diré que pienso, ni siquiera entiendo yo Provocaste un sentimiento que no busca explicación Solo abrázame sin preguntar por qué estamos tú y yo Descubriendo la otra cara que nos muestra el corazón Solo abrázame sin ver atrás, el presente es mejor Hazlo con todas tus ganas, quiero sentir tu calor Solo abrázame Es la magia de un momento Sin distancia entre los ojos Sentir tu piel en mis labios Robar tu respiración No te diré que pienso, ni siquiera entiendo yo Provocaste un sentimiento que no busca explicación Solo abrázame sin preguntar por qué estamos tú y yo Descubriendo la otra cara que nos muestra el corazón Solo abrázame sin ver atrás, el presente es mejor Hazlo con todas tus ganas, quiero sentir tu calor Solo abrázame Solo abrázame Solo abrázame Solo abrázame Yo abrázame Gracias.